Comenzamos por la portada del diario El País. A dos columnas publica que el PSOE busca socios entre los aliados de Podemos, Pedro Sánchez intenta acuerdos con Izquierda Unida y Compromís para presionar a Pablo Iglesias. Y el diario El Mundo publica también en portada a cuatro columnas que el IBEX 35 presiona para que el Partido Popular deje gobernar al PSOE y a Ciudadanos. Altos directivos abogan por que Rajoy se abstenga si Pedro Sánchez llega a un acuerdo con Albert Rivera. El mejor servicio que podría hacer el presidente a España es marcharse, afirma un empresario. Esto es extraordinario. Quiero decir, pocas veces, los titulares de la prensa, de los periódicos hegemónicos, de un país cualquiera, de Europa, pueden cometer y pueden hacer la sinceridad de decir la verdad de una oligarquía en el Estado de partido. De que es la oligarquía la que tiene el ejercicio del poder, pero no tiene en sus manos la atribución que tenían los reyes de hacer y deshacer gobierno. Eso nos viene. Pero ya veremos qué interesantes son los periódicos. Es una maravilla, porque con ellos dos en la mano. La primera observación es la siguiente. El país dice, el PSOE busca socios cuando no hay libertad política colectiva, fundadora. No hay derecha ni izquierda, entonces es una mentira, etiquetas falsas. Sin embargo, dentro de esa falsedad, el PSOE busca socios para formar un gobierno con exclusión del PP. ¿Entre quién? Entre los que son aliados de Podemos. Como independentistas, separatistas, extremistas. La CUP sería un ejemplo, que no hay que estar aquí. Pero busca los aliados de Compromís en Valencia. El PSOE busca aliados con Izquierda Unida, en primer lugar, para aumentar en un millón de votos el número de apoyos con los que, a priori, cuenta para evitar unas nuevas elecciones. Pero este es el país que está apoyando desde el primer día al PSOE, descaradamente. El país ya no es un periódico libre, es una hoja parroquial del PSOE, pero el PSOE no tiene ningún poder en el país. Es el país el que tiene poder en el PSOE, porque es mucho más inteligente. Evidentemente, Cebrián, el antiguo asesor, jefe informativo de Carlos Arias, el franquista acérrimo. Cebrián, hoy acérrimo, destructor de España. Quiere destruir España en 17 trozos, y esos 17 trozos, que ya no se llamarían España, se llamaría Estado Federal Español. No lo sé, España ya sería otra cosa, pero bueno. Quiere destruir a España, destrozarla, para unirla luego a los trozos en un Estado Federal. Ese es el país Cebrián y el PSOE. Bien, pues están buscando socios para esa hazaña tan maravillosa de trocear España, entre los extremistas, que naturalmente son los independentistas, los separatistas, y Izquierda Unida, por ser una ideología, donde pasaremos luego a analizar una ideología que hereda el maravilloso legado que le dejó Julio Anguita al Partido Comunista. Programa, programa y programa. Pues bien, Izquierda Unida, con esa herencia tan rica de contenido, pues aporta a Podemos, programa, programa y programa. Ya veremos lo que significa esto de programa. Frente a esto, darle el poder al PSOE, exactamente igual que quien lo hace, parece, ¿no? Desde un extremo, ruptura de España. Pues bien, resulta que en el mundo publica la noticia verdadera de que quiere lo mismo que el país, el IBEX, es decir, las principales empresas españolas que cotizan en bolsa, están presionando al Partido Popular de Rajoy para que deje gobernarse, abstenga, en un gobierno del PSOE con Ciudadanos. Es decir, exactamente lo mismo que el país con la diferencia que el PSOE, además de Ciudadanos, quiere incorporar para que haya ahí una izquierda maravillosa a los independentistas de Podemos. ¿Qué es lo que tienen de llamativo los dos titulares? ¿Qué es lo que tienen de común? El mundo no tiene una unidad orgánica como el Partido Popular y Populista. El mundo tiene menos dependencia de los partidos políticos populares y más dependencia de las finanzas italianas. El país no tiene independencia financiera porque quien lo salva continuamente una y otra vez es las niñas Santa María, el Popular, el PP. Pero, sin embargo, busca aliados más a la izquierda que el PSOE. Más a la izquierda, lo cual no es difícil, de Ciudadanos. Tampoco es muy difícil encontrar más a la izquierda del PSOE. ¿Qué es lo que plantea genéricamente estas portadas para que hagamos una reflexión como pensadores políticos? Y incluyo ahí también a nuestro compañero y amigo Javier, el tema de la oligarquía. ¿Qué sucede en Estados Unidos y en el Reino Unido? Esto no sucede, esto sería escandaloso. En Estados Unidos existe la institución del lobby, pero no existe un lobby para crear gobiernos. Existe un lobby para la legislación donde están institucionalizados, registrados, fichados, pagando impuestos, diciendo soy lobby de tal o cual empresa o de tal o cual sector económico. Y la misión mía es presionar, influir, convencer, dar la lata a los ministros del ramo, del que yo me ocupo, para que las leyes que hagan favorezcan a los que me pagan para que consiga esa influencia. Eso es lobby. Tendrá todos los defectos que quiera, por lo menos ahí no hay hipocresía. Sinismo sí, porque la institución es cínica, pero está de acuerdo con la naturaleza humana y lo que hace es que en lugar de prohibirlo, hace lo visible. La corrupción que existe en Estados Unidos se sabe, es a niveles muy locales, muy bajos, de policía, de eventos y muy poca corrupción. Allí lo difícil, lo preocupante de Estados Unidos no es la corrupción, es el racismo que todavía condiciona la vida en Estados Unidos. Y es también la violencia y el uso de las armas individuos que también condiciona la vida local de Estados Unidos. Pero corrupción de ninguna manera. A nivel institucional eso es inconcebible, a alto nivel. Y en el Reino Unido pasa lo mismo. En cambio, frente a esa salubridad de la vida política en el mundo anglosajón, Europa está corrompida en las instituciones políticas. Pero en España, como pasa en Italia, como pasó y en Grecia, llega a tal punto la corrupción que ya casi no se debe de hablar de influencia de las grandes empresas en las decisiones de gobierno. Porque primero, que es inevitable y segundo, que la corrupción es infinitamente mayor que la que puede proceder del pago del soborno de las grandes compañías a los gobernantes o a los partidos gobernantes. No, no. La corrupción en España está tan generalizada a todos niveles que es ya una atracción por sí misma, un modo de vida que no depende ni de la empresa. Es un factor de gobierno. El aglutinante principal de los partidos políticos, de los gobiernos y de la opinión pública, por lo que no cae la monarquía de Juan Carlos, por lo que no cae ya, sí, sí, derrumbada de asco y de vergüenza, es porque la corrupción es un factor de gobierno. Es decir, ¿qué significa? Que es un aglutinante, un atractivo para las clases gobernadas, en España sobre todo. Porque en Italia y en Grecia la corrupción no era factor de gobierno. El gobierno estaba corrompido y no combatía la corrupción. Pero es que en España es distinto. Es que la construcción española es tan mala. Es peor que la italiana, es peor que la griega, es peor que la alemana. Porque, como ha partido de principios absurdos y mentirosos, porque la corrupción está presidida por franquistas, por los Fragas, los Suárez, los Gutiérrez Mellado, contiene elementos perniciosos y corruptores más fuertes que los italianos y los griegos. En España la corrupción es un factor sustantivo, es consustancial a la constitución del poder político. Esto explica que nadie se escandalice en España lo que en Europa, incluido en Italia, sería un verdadero escándalo. Y es que la principal prensa española diga, un momento, el IBE, las empresas están presionando al PP para que deje gobernar al PSOE. ¿Pero quién son ellos? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo están confesando? ¿Somos los oligarcas que mandamos aquí? El Estado de Partido está basado en la corrupción de la oligarquía política como forma de gobierno. Es decir, el Estado de Partido conduce no a la oligarquía, porque esto es una forma tradicional de gobierno como la democracia y como la dictadura y la tiranía. La oligarquía es la clasificación de la forma de gobierno, o de Estado también, de Aristóteles y de Polivio, es la sucesión natural de las tiranías y las dictaduras. Al poder de uno sucede el poder de unos pocos y a la degeneración de esos poderes oligárquicos de unos pocos sucede la democracia, que es el poder de muchos. Esa es la diferencia. Bueno, pues como tú señalas, Antonio, estamos viviendo un momento político apasionante, un momento político muy malo para España, porque la crisis, no solamente económica, la crisis de la conciencia nacional, pues se une también la crisis política, la crisis de gobernabilidad, que no es buena para nuestro país, no es buena desde el punto de vista económico, social, no es buena para el progreso, pero es una consecuencia de lo mal que se hizo. La transición de la mala constitución que tú señalabas, de la corrupción que está en el origen de este régimen y de todo lo que ha pasado. Por eso es mala para España, pero nos está dando la razón. Te está dando la razón a ti, Antonio, en todos los análisis y en todo lo que tú señalabas que iba a pasar, y por eso lo repetimos muchas veces, nosotros ni nos indignamos. Es que tú eres testigo que en el año 94, cuando hablaba más, yo ya estaba diciendo exactamente lo que está pasando hoy. Lo que iba a pasar, sí. Lo que iba a pasar hoy. Que ya estaba pasando entonces, pero que no era tan evidente como se está haciendo. Y yo creo que la importancia de estos programas y de las actuaciones que estás teniendo tú, es que mucha gente, cuando se la está dando cuenta, está viendo con sus propias opas... Se está viendo por primera vez... Porque es que está en las portanas de los periódicos. Y en las portanas de los periódicos está algo que tú has señalado y que ahora se hace más evidente que no. Que lo ve todo el mundo. Y es que donde hay pactos para formar el gobierno, no hay democracia. Claro, es que sin mayoría absoluta no hay democracia. Cuidado. Donde unos partidos, en el caso del régimen parlamentario derivado o emputerecido en un régimen de partidos, se ponen de acuerdo al margen de la sociedad para elegir un gobierno, es que no ha habido elecciones de gobierno. Es que los ciudadanos no hemos tenido esa libertad de elegir un gobierno. Directamente. Lo están eligiendo entre ellos. Pero es que aquí ya el escándalo y la corrupción es que ya ni siquiera... Se esconden. Se esconden. ¿Quiénes son los que pagan? No solamente son los partidos, sino que ya dicen que el IBEX 35... Eso es. O sea que el poder financiero está eligiendo gobierno. Absolutamente. Y como tú señalas, nadie se escandaliza. Nadie se escandaliza. O sea, es normal. Lo ven normal, pero nosotros, claro, sí que señalamos... Corrupción. Esa corrupción, porque es una corrupción y además que es una auténtica estafa a los ciudadanos... Al votante. Al votante, que con su voto... Que no elige nada. Han legitimado esta situación y que se creen... Que se creen que eligen. Que eligen y no eligen absolutamente nada. Porque vemos que el IBEX 35 está presionando para que el PP deje gobernar... Deje gobernar el PSOE y Ciudadanos. Ciudadanos. Y por otro lado... Y el país que dice para que lo deje gobernar igual con los aliados separatistas. Y nos encontramos... Sí, este es el tema. Ante una situación donde el PSOE lo mismo me da que me da lo mismo... Lo están haciendo así. Se reúnen con Ciudadanos y se reúnen con Podemos y se reúnen con todo el mundo... Y dicen, bueno, pero usted qué principios tiene. Esa será mi segunda intervención. Lo que es los principios y programas. Esa será la segunda intervención. Porque tanto que dice programa, programa, programa... A ver, ¿qué es eso? Puede ser el mismo programa de gobierno el que usted quiere formar con Ciudadanos... ...que el que quiere formar con Podemos, con el PNV... ¿Y con los separatistas? Y con los separatistas. Entonces es todo un auténtico disparate. Es una demostración de... Que es mentira todo. De falta de principio. Que es mentira. Que es un engaño. Y es tan evidente el engaño que ellos mismos, los políticos, en esta crisis que estamos sufriendo... Y viviendo los españoles, insisten en un término... Porque ni ellos mismos se creen lo que están haciendo. Entonces tienen que insistir en el término de que esto va en serio. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez. Lo repite continuamente, que va en serio. Incluso el nuevo presidente de la Generalidad en Cataluña, el Puigdemont... Sí. El Carles Puigdemont, dice que lo suyo también va en serio. Claro, alguien que va en serio, nosotros que vamos en serio, no tenemos que decir... Oiga, que este es un programa que va en serio. Porque solamente dice eso... Porque saben que la opinión pública no cree en nada. Claro. Entonces dicen que vamos en serio esta vez. Hasta ahora hemos oído siempre de mentira. Pero esta vez, vamos en serio. Un telediario no puede empezar. Oiga, señores televidentes, este telediario va en serio. Eso es. Entonces la gente dirá... Esto qué es. Esto qué es. Entonces aquí, ¿esto qué es? Pues esto, lo que nos están demostrando nuestra clase política, los políticos que están manejando ahora mismo estas situaciones, que son unos auténticos farsantes en esto, y están engañando. Pero yo aquí, y si me permites, Antonio, yo veo en esta situación algo que tiene que ver con lo que tú señalabas. O sea, lo que se nos vendió en la primera transición, como el cambio de régimen del franquismo. La primera no, la única transición. La única, sí. Pero tú señalabas que era un pacto de oligarquías. Era un pacto establecido por la oligarquía en aquel momento del franquismo, y los poderes económicos también del franquismo. Los mismos. Que estaban... El país tuvo un papel primordial. Claro. Porque se fundó siendo socio fraga del país, y se fraguó para esto, con Cebrián, procedente de Carlos Arias, del gobierno Carlos Arias. Y muchos bancos y muchos poderes financieros que... Todo estaba detrás, todo. Tú lo conoces. Y entonces, ahí, ese pacto de oligarquías, claro, fue dejando al margen y de espaldas a los ciudadanos. Y ahora quieren plantear, porque este gobierno, que se nos quiere vender como que es la única solución, la mejor solución que puede existir es para España, el gobierno entre el PSOE y Ciudadanos, con la ascensión... Del PP. Del PP. Que eso supondría que Mariano Rajoy tendría que salir, naturalmente, por la ventana, porque él no puede... Echar a Rajoy de la vida política española. Claro. No del PP. Que es lo que yo creo que están intentando. Yo creo que detrás de todo esto, no solamente está Libres, yo creo que también está... La prensa. La prensa y la zarzuela. O sea, yo creo que aquí estamos viviendo un momento político en el cual Ciudadanos daba todas las intenciones de que iba a ser lo que está siendo, ¿no? Un engaño y un auténtico farsante, pero está jugando, Albert Rivera y Ciudadanos, el papel de Felipe de Borbón. O sea, él incluso utilizó el término ese de que iba a ser el árbitro. Exactamente. Que él iba a intentar poner de acuerdos... Autorizando las palabras que le hubieran, según la Constitución, correspondido al rey. Al rey. Entonces, yo tengo que poner de acuerdos al PSOE, con el PP, a ver si nos ponemos de acuerdo. Es una cosa absurda. Y entonces, oiga, usted pues tendrá que defender, si quiere, en su... Su programa. Su programa. Pero ya Ciudadanos dice que su programa también se lo salta por los árboles. Completamente. El contrato único, la supresión de las diputaciones... Dice que son... Igual que Pablo Iglesias. Igual que Pablo Iglesias. Fuera. A ninguno les importa nada. Y entonces, yo creo que aquí, en esta situación, y lo vemos en la portada hoy del Mundo, una presión cada vez más fuerte contra Mariano Rajoy. Sí. Que eso, incluso con... Dentro de su propio partido. Dentro de su propio partido. Que creen... Perdona que te interrumpa en esto, voy a estar un minuto más. Son tan idiotas, tan poco conocedores de la ciencia política, que exclusivamente es ciencia del poder, son tan idiotas que creen que Rajoy ha metido la pata y que se ha equivocado cuando no ha hecho caso a lo que el rey le daba, que era la investidura. Eso no es verdad. En primer lugar, está basado en una mentira. Lo cual abona tu tesis de que quieren echar a Rajoy. Pero no porque lo haga mal, porque lo único que ha hecho bien, probablemente en toda su vida Rajoy, es no aceptar esa investidura. Lo ha hecho bien, no ha habido ni la menor ofensa a la monarquía ni nada, estaba en su derecho, pero es muy inteligente. Y esa medida, como es tan inteligente, no está al alcance de la comprensión de todos los partidos que son atrasados mentales todos sus dirigentes. Y no sé quién habrá inspirado a Rajoy, pero ha hecho una cosa inteligente. No aceptar la invitación a la investidura, porque sabía que iba a ser derrotado. Sabe que es imposible que el PSOE forme un gobierno y espera pacientemente a que todos fracasen. Y los que hoy están condenando a Rajoy, se van a agarrar a su levita, dándole la coba antes de convocar las nuevas elecciones. Ya, al saberse que es así, ya ha ganado Rajoy. Primero, porque hasta el mes de agosto o septiembre continúa siendo el presidente. Segundo, porque como presidente en funciones todavía puede hacer muchísimo. Mirad, en Grecia ha pasado 15 meses sin gobierno. Y en Italia, si os acordáis de las crisis del pentapartido, pues será exactamente igual. Es decir, te he interrumpido para decir que esto es nuevo. Rajoy, que es el responsable máximo y que debe de ir a la cárcel. Figuraros lo que estoy diciendo. Por la traición tan grande que ha supuesto permanecer pasivo ante la cantidad tan enorme de actos que están previstos en el Código Penal como propuestas de sedición, que se llaman promotores. Pues bien, es un promotor de la sedición también que no la persigue. Rajoy tiene que ir a la cárcel por eso. Ahora y dentro de dos, tres, cuatro o cinco años cuando este régimen acaba. Hay que ir a meter en la cárcel a Rajoy. Bien, es la única persona que ha hecho una jugada inteligente en los 40 años que lleva la oligarquía. Lo que ha hecho Rajoy es inteligente y no ha perdido. La batalla la ha ganado y su propio partido lo va a buscar enseguida, dentro de 15 días, en cuanto se vea que son inevitables las próximas elecciones. Gracias a qué? A la inteligencia de Rajoy. Rajoy ha sido inteligente a favor de sus intereses. Hombre, a él, a pensar en él y en su partido también. Pero yo creo que teniendo en cuenta algo que tú dices, que él tiene miedo incluso de terminar en la cárcel. Es que tiene que ir. Y él sabe que solamente enrocándose en la presidencia del gobierno y controlando la situación es la única manera. Igual que Arturo Más. Está igual para no ir a la cárcel también Arturo Más. Porque son delincuentes gravísimos. Uno de cometer delito de sedición, otro Rajoy de no persiguirlo. Entonces ha sido en ese aspecto inteligente pero ha creado un problema. A todos los que tenían el diseño de este plan. Pero si yo no defiendo a Rajoy. Claro, no. Pero es inteligente lo que ha hecho. Nos ponemos en el pensamiento de los que tenían la idea de la formación de ese gobierno, digamos del PP, PSOE, Ciudadanos, sin Rajoy. O sea, lo que ellos pensaban es que Rajoy iba a aceptar la propuesta del rey, se iba a presentar en el parlamento y iba a salir derrotado. Y fuera a la calle. Pues lo ha evitado él. Claro. Y entonces ha creado un problema para los que tienen en su mente este diseño. Por eso digo, quien es inteligente no es Rajoy. Es la jugada de Rajoy. Yo no sé quién la he hecho. Vale. Pero la jugada es perfecta. Y entonces ha llevado a esta situación donde ahora le van a tener que presionar personalmente. Yo creo que van a aparecer, Antonio, incluso nuevos escándalos de corrupción que le pueden afectar a él personalmente. Y también al PSOE. Al PSOE. Que ya le están empezando también. Otros nuevos. Yo creo que aquí, y vamos a ver, y cada día habrá que analizar lo que está pasando porque en 24 horas cambia la situación completamente. Pero yo creo que aquí se va a una... Tanto cambia que Pablo Iglesias ya se pone smoking. Sí, 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 sí. Figuraros cómo cambia la situación. Para ir a una fiesta de televisión y de cine, pero va descorbatado y lo que se llamaba descamisado, que no es verdad la palabra, camisado, a ver al rey. Ese cambio indica el cambio político de toda la clase dirigente española que es capaz de cambiar de opinión, de postura y de gobierno cada 24 horas. No creen en nada, nadie. Porque la base que es creer en España, eso es imposible. España está rota. La crisis de España, ya lo he dicho y lo voy a escribir en un próximo artículo, que me lo ha pedido el confidencial y lo voy a escribir pronto. La crisis de España ya no es ni crisis de Estado ni crisis de gobierno. Es una crisis nacional. ¿Qué significa una crisis nacional? Una crisis de la nación. ¿Qué significa eso? Una crisis de España. España está a punto de desaparecer de las conciencias. España, este país, el Estado español, como si el Estado español pudiera tener sentido sin nación española. Bueno, pues yo creo que la operación va en ese sentido, la formación de ese gobierno, y para eso sobra Mariano Rajoy, pero yo creo que también va a sobrar Pedro Sánchez. O sea, yo creo que Pedro Sánchez puede ser el siguiente que salga también por la ventana. Si se lo comen, si es persona tan torpe. Entonces, bueno, son estos diseños que tú has conocido mucho a lo largo de los años, que se creen las personas que tienen poder, creo que son oligarquía, y tienen capacidad para diseñar operaciones de ese sentido, pero yo creo que les va a salir mal, precisamente porque Rajoy no va a aceptar con que Rajoy se mantenga en su posición. Todo esto salta por los aires. Y entonces, la otra posibilidad, que sería el pacto del PSOE con Podemos y los aliados de la extrema izquierda y los separatistas, esto es lo que hoy señala el país, es posible aritméticamente, pero sería tal disparate que si llegase a asistir duraría nada. Consiste nada más que en evitar la confusión entre oligarquía política y oligarquía económica. Un momento, cuidado, la oligarquía económica ha existido siempre y seguirá existiendo siempre. Y existe esa oligarquía económica en Estados Unidos, en el Reino Unido y en todo el mundo. Pero oligarquía política, eso es otra cuestión. La oligarquía política es la distribución del poder del Estado entre oligarquías políticas. Se llamen partido, se llamen lo que se llamen, único o múltiple. El Estado de partido, por definición, es un Estado de oligarquía de partido político. Y eso es una cosa. Y otra, el IBEX, claro que son oligarquías financieras. Eso es inevitable. Si hay libertad de mercado, si hay libertad de propiedad privada, si hay libertad de contratación, si no hay una burocratización absoluta y un dirigismo del Estado, es inevitable que surja diferencia entre ricos y pobres. Y eso constituye la oligarquía económica. Eso es inevitable. Nosotros no somos enemigos de los resultados de la libertad cuando la hay en el mercado. Lo que somos enemigos es que el Estado y la clase política gobernante deje de regular el mercado para permitir los oligopolios. Que la palabra oligarquía se puede confundir con el monopolio y los oligopolios. Y como las primeras fortunas de España, aparte de Inditex, proceden de la privatización de los monopolios estatales, telefónicas, etc., es particularmente decisivo la distinción entre oligarquías políticas de los partidos estatales españoles y oligarquías financieras o económicas de las grandes empresas económicas del país. Lo que sucede es que el IBEX es tan ignorante de la política española como los periodistas. El IBEX no tiene ni idea. Al IBEX le convenía seguir apoyando por su interés a Rajoy, que es el que ha ganado hasta ahora la partida y el que la puede seguir ganando. Es verdad que los resultados que reflejan las encuestas, que todas son falsas y manipuladas en unas posibles y futuras elecciones, no parece que el PP vaya a tener más votos de los que ha tenido. Ya veremos, porque si las elecciones son en el mes de julio o junio, ha pasado tiempo suficiente para que el último escándalo se olvide, como ya se olvidó el anterior, el de Bárcenas, y como en el PSOE ya se olvidan los de Andalucía, ha pasado tiempo, sigue recuperando los puestos de trabajo en la economía. Ya veremos lo que sucedería en el caso que se le dé un plazo al PP y a Rajoy de unos meses por delante para las nuevas elecciones. Ya veremos, porque lo que las encuestas reflejan es una opinión instantánea, sin rigor científico ninguno, motivada por el último acontecimiento que viven. Es decir que esto, paciencia, ya veremos.